El Frente de Izquierda presentó sus candidatos y también sus propuestas para las próximas PASO aquí en la provincia de Río Negro. Por un lado, Norma Dardik del Partido Obrero y Cecilia Carrasco del Partido Socialista de los Trabajadores Socialistas son las principales candidatas. Celebramos la victoria de la lista unitaria para disponer toda esta enorme fuerza militante de la izquierda en organizar las luchas que se están desarrollando y llevar adelante un programa propio de los trabajadores. Queremos poner énfasis en la falsa polarización que van a poner los candidatos al ajuste. También estamos planteando la reducción de la jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, para que se puedan incorporar nuevos puestos de trabajo y a la vez que podemos también disponer de tiempo libre para disfrutar con las familias, para la recreación, para el estudio. Y bueno, también nos parece en ese sentido, yo que trabajo en la universidad, estamos proponiendo junto con nuestros compañeros en Neuquén, que también hay bancas allí, del compañero Raúl Godoy y Patricia Jure, estamos proponiendo un plan integral de becas para los estudiantes universitarios y terciarios y para que nadie tenga que dejar de estudiar por trabajo o por condiciones económicas que no pueden llegar a fin de mes. Bueno, como científico la expectativa es complicada, lamentablemente Cristina pone un diputado, que es el caso de Salvareza, como candidato, un científico, candidato a diputado, pero es un científico que ha estado a favor de las multinacionales, en el caso de, estuvo en contra de Carrasco con el caso del glifosato, ha apoyado toda esta cuestión del fracking, con ITEC, y todo un modelo extractivista, de lo cual nosotros estamos en contra y pretendemos ir al Congreso a pelear por otro modelo, ¿no? Un modelo al servicio de los trabajadores. Y mientras acá nos dicen que hay, por un lado, el oficialismo de Cambiema y por otro lado la oposición, en realidad votan todos como si fueran un único bloque, leyes en prejuicio de los trabajadores, como el blanqueo de capitales, los fondos buitres, votaron los mismos jueces que después tuvo la consecuencia del 2x1. Primero es necesario denunciar al Parlamento como una cueva conspiradores, donde se pactan por fuera de las bancas todas las leyes antiobreras que padece del conjunto de la población. Esta campaña electoral va a ser una tribuna de clarificación política. Denunciamos que la verdadera grieta es entre ajustadores y ajustados y llamamos al conjunto de la población laboriosa a apoyar, no solo en el terreno electoral, al frente izquierda, sino a darle una perspectiva de frente único junto a todos los luchadores para derrotar el ajuste.